Segundo tipo de ecuación de segundo grado. Incompleta. La ecuación de segundo grado es... Esta... Y B la quitas de en medio. Pero B no tiene X, ¿no? No, ¿cómo que el B no tiene X? Que no hay B. Esta se resuelve como si fuera una ecuación de primer grado. Es decir, X cuadrado, el menos 9, pasa sumando. ¿Te acuerdas del río ayer o no? Y ahora, la única regla que hay que saber para hacer cualquier ecuación es la siguiente. Que si hago la misma operación en los dos miembros de la ecuación, la solución sigue siendo la misma. Este principio lo llamo yo el principio del sombrero. Si yo tengo dos hermanos gemelos, puedo decir que son iguales, ¿no? Porque son gemelos. Si yo a uno le pongo un sombrero, ¿qué tengo que hacer con el otro? Ponerle un sombrero. Pues lo que hago es... ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque la raíz cuadrada de X al cuadrado es X. Que era lo que yo quería. Y ahora, ¡ojo, cuidado! Raíz de 9 no es raíz de 9. Es más menos raíz de 9. Por tanto, esto tiene dos soluciones. Por un lado, más 3. Y por otra, menos 3. Y estas son las dos soluciones de esa ecuación. Otra parecida. 3X al cuadrado menos 12 igual a 0. 12 pasa restando. Menos menos 12 es 12. 3 pasa dividiendo. Y queda que X al cuadrado es 4. Si hago la raíz cuadrada me queda raíz de 4. Pero raíz de 4 no es 2. Es más 2 y menos 2. Estas soluciones presentan un problema cuando queda algo así. Porque si voy a resolver esto, me queda 2X al cuadrado igual a menos 8. Y me queda raíz de menos 4. ¿Cuánto vale la raíz de menos 4? No se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, esta ecuación no tiene solución.